entonces vino el hitazo de sentado a la sombrita y después de eso hubo una experimentación porque después de subir el disco funky tape 2.0 estaba sentado a la sombrita y la versión definitiva de prohibida etcétera etcétera y donde hubo un cambio de sonido donde se agregaron otras cosas al sonido como por ejemplo una especie de zambas electrónicas y canciones instrumentales con un poco de fan con un poco de rock con un poco de un poco de todo si no sé qué estaba pensando en ese momento pero bueno había que darle alegría alegría a la vida salió funky tape 2.0 que está disponible en todas las plataformas digitales para que usted lo escuche lo descargue lo comparta lo compre haga lo que usted le guste puede ponerlo de ringtone y hasta puede ponerlo en sus historias de instagram y así fue como casi completamos de unos 12 años de carrera con la salida de funky tape pero pasaron muchas otras cosas después porque hasta el día de la fecha faltan como siete años así que vamos a ver qué pasó después en el próximo capítulo te voy a contar qué vino después y lo compré